Música Bienvenidos a Che Feliz TV En esta ocasión nos encontramos desde la emblemática Playa de Boca Chica Haciendo un viaje familiar Estamos aquí compartiendo un momento muy amena con mi mamá, Doña Linda La señora que está aquí, mi hermana Mi hermanita Lisette Mi esposa Annie que está por allá Mi pai, Chichín, míralo ahí le está Los más duros que tiene RD Y estamos aquí señores Haciendo un viajecito turístico rápido Voy a mostrarles una parte donde estamos mostrándole La emblemática Playa de Boca Chica Aquí tenemos la parte donde está el puerto, de este lado Ustedes pueden fijar Allá mismo también se encuentra un restaurante muy famoso que se llama Neptunos Y como ustedes pueden ver, la hermosura que tiene RD señores Esto es increíblemente hermoso O sea, le recomiendo a cualquier persona que nunca haya visitado República Dominicana que venga Es un país lleno de mucha cultura, mucha emoción Pero sobre todo de mucha gente buena Así que sigan aquí activos señores Desde la Playa de Boca Chica En Che Feliz TV Una vaina como debe ser Bien, aquí tenemos Mostramos otra parte del extremo Y allá detrás donde se están viendo Encontramos entonces la parte de lo que es El aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez Sigan activos aquí En Che Feliz TV Dale Señores, miren como traen los pescadores Sus partes Aquí, saludos, ¿cómo estás? Yendo ahí más o menos ¿Qué tipo de pescado es este? Baracuda Baracuda ¿Cómo cuántas libras? 15 Y esto Salmón Salmón le llamas a esto Y aquel lado él tiene dorado, ¿verdad? Para Sí Aquí él tiene dorado Yo peco con bollín y a mano A mano Sí La tuta va a ir hablando pero se desee Bueno ¿Qué es que no es? Sí, está salando Ayer con una tuta Vamos 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 Esto es Boca Chica, señores Vamos ¡Vamos! 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 Y seguimos aquí en Chef Feliz TV Señores, miren como que lo hacemos Miren, miren que delicia Esto es Red Snapper frito Con tostones Una ensaladita de aguacate Allá mi mamá tiene Una batatica frita Chichí Una sopa de almejas Y le hice aquí unos pecaditos Con papas salteadas Bien ahí Como debe ser Y ya está Y ya está Y ya está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.